En Coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el Estudio 3 de la Universidad Autónoma de Occidente, este es 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Lorena Balmas y Otto Valencia con la información. Mitad de semana en la región suroccidental de Colombia. Bienvenidos a nuestra edición central, estas son las noticias. Mucha atención que el anunciado acompañamiento a las caravanas de motociclistas dio pocos resultados. Quejas de la ciudadanía por escándalo y desmanes. Alcalde electo anuncia plan para poner en cintura caravanas de motociclistas. Listo plan para brindar seguridad en todas las estaciones del Mío. Usuarios piden que la vigilancia no sea flor de un día. Y en la antigua 14 Valle de Lili se adelanta el proceso de escrutinio de las elecciones regionales del pasado domingo. Algunos candidatos denuncian inconsistencias en formulario C14 y piden reconteo de votos para Consejo de Cali y Asamblea del Valle. 90 Minutos habló con Taliana Vargas, la próxima primera dama de la ciudad. Nos contó en qué enfocará sus esfuerzos y también detalles de su relación con el nuevo alcalde de Los Caleños. Y en deportes, mañana comienza en Cali el torneo que reúne lo más granado del fútbol juvenil del continente. La inauguración será en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia, así lo demuestra nuestro rey. Iniciamos con las noticias. Anoche, durante la celebración de Halloween, se registraron más de ocho caravanas con alrededor de 14 mil motociclistas. Así es, Lorena. En medio de una de ellas y de decenas de participantes, un DJ fue asesinado. Además, se reportaron hurtos y caos vial. El crimen del productor musical Felipe Vázquez y la muerte de otro hombre en accidente de tránsito empañaron la fiesta de Halloween en Cali. La víctima se encontraba disfrutando de una de las siete caravanas que se tomaron la ciudad a bordo de una cuatrimoto cuando fue atacado con arma de fuego. Tenemos algunas informaciones, tenemos algunos seguimientos, tenemos igualmente la recolección de material, de videos y algunos testimonios que probablemente nos van a ayudar a esclarecer este lamentable hecho el día de ayer. Ahora las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de pesos. ¿Quién dé información sobre los autores de este crimen? El año pasado, para la misma fecha, nueve personas perdieron la vida en medio de estos festejos que, a pesar de que tuvieron acompañamiento de las autoridades, en algunos puntos de la ciudad fueron incontrolables. Más de 200 motos inmovilizadas, capturados, tuvimos inmovilización de vehículos que transitaban sin placa o las placas tapadas, pero sin duda muchas motocicletas salieron y generaron algunos problemas, digamos, de orden público y obstaculización que estamos analizando de manera profunda. Desde su cuenta X, el alcalde electo de Cali aseguró que anoche se vivieron momentos complejos por cuenta de estas caravanas de motociclistas y dijo que desde el primer día de su gobierno organizar un plan de respuesta a este fenómeno en cabeza de la Secretaría de Seguridad y Justicia y lograr prevenir este tipo de eventos con meses de anticipación. Las autoridades esperan seguir concertando con los clubes de moteros las rutas y horarios de estas caravanas que se intensifican a finales del año. En otros temas, Metro Cali, con el apoyo de la Policía de Vigilancia Privada, se comprometió a prestar seguridad en las 61 estaciones y 7 terminales del Mío, esto para evitar delitos como el hurto y la evasión en el pago del pasaje. En lo que va corrido del año, 46 personas han sido detenidas después de ser sorprendidas hurtando en el sistema. La mayoría de los atracos ocurren en sitios prácticamente desprotegidos. Que haya una mejor vigilancia en los subterráneos porque han habido incidentes de robo ahí en ese sótano. Uno le da miedo meterse por ahí, la gente se arriesga a pasarse por no meterse por el subterráneo. Por eso a partir de hoy será reforzada la seguridad en las 61 estaciones y 7 terminales del Mío. En las estaciones serán 18 horas continuas de vigilancia y las terminales tendrán 24 horas continuas de vigilancia. Y es que los usuarios no solo solicitan mayores controles, pues también dentro del sistema hay otro tipo de inconvenientes. El tema de la mala percepción del sistema, obviamente tener la seguridad privada, la policía y esto fortalece un poco el acompañamiento y la gente va a tener más seguridad al interior de nuestro sistema de transporte masivo. A esto se suma que diariamente al sistema se montan 22 mil personas sin pagar el pasaje. Los integrantes de la vigilancia tendrán el acompañamiento de la policía y los gestores de Cultura Mío. Y miren, el 69% de las mujeres en el Valle del Cauca asegura haber sufrido una situación de acoso en algún momento de sus vidas. Así lo revela un informe del Observatorio de Género del Departamento que busca concientizar a la sociedad sobre este tipo de violencia. El acoso callejero es una de las problemáticas más latentes en municipios del Valle del Cauca. Un estudio realizado por la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Departamento indicó que 7 de cada 10 mujeres y personas pertenecientes a la población LGTBIQ+, afirmaron que ha presenciado este tipo de violencia de género. Poner el acoso callejero en términos de violencia de género saca nuevamente esto a un escenario público, nos pone unas relaciones de poder que están establecidas y que según la encuesta nos está diciendo, el 67% de las personas encuestadas identifican que el agresor es un hombre y es un hombre desconocido por la víctima. Persecuciones, fotografías, videos del cuerpo, silbidos o los denominados piropos son solo algunas de las situaciones que enfrentan a diario en el departamento estas personas. Para una mujer es muy incómoda, entonces eso es muy desagradable. Pues me siento agredida, me siento pues incómoda. Es muy horrible porque uno no puede salir a la calle y sentirse cómoda. Lo que hace es que muchas mujeres terminan excluidas de ciertos escenarios públicos o ciertos espacios públicos porque evitan transitar, estar o participar de lugares en donde puede haber un riesgo de acoso callejero. Cifras indican que el 90% de las personas que viven el acoso callejero no denuncian por miedo o porque el proceso no es efectivo. Es por eso que entidades habilitaron la línea 620-3850 para disponer de cualquier tipo de acompañamiento a personas que sufran de este tipo de violencia de género. En otras noticias, en la antigua 14 de Valle de Lili continuó el proceso de escrutinio de las elecciones regionales del pasado domingo. Aunque el proceso transcurre con normalidad, hay algunas quejas puntuales en torno a los resultados. Uno de los inconformismos en el proceso de escrutinios surge del candidato al Consejo de Cali, Milton Castrillón, que no alcanzó una curul. Él está denunciando presuntas inconsistencias en el diligenciamiento de los formularios E14. Donde yo saqué 10 votos colocaron uno, donde saqué 20 colocaron cero. Me parece que aquí tiene que haber de parte del Consejo Nacional Electoral un reconteo de nuevo de votos y de esa manera se van a aclarar las cosas. Luis Fernando Salazar, quien ocupó una curul dentro del pacto histórico, sigue a la espera del aval del Consejo Nacional Electoral, todo por la lucha interna de su partido. Yo había ganado la consulta interna de la Colombia Humana, fuimos 58 precandidatos en una elección que fue el 23 de abril en la Registraduría. Ganamos y eso nos daba el primer renglón de la Colombia Humana dentro del pacto y el renglón que le correspondió a la Colombia Humana en el pacto es el segundo. El delegado de la Registraduría aseguró que quienes crean que los resultados o las curules no son las indicadas de acuerdo a los resultados, es aquí, en los escrutinios, donde se pueden resolver estos inconvenientes. Y puedan ejercer su derecho de contradicción y defensa también en este recinto, que es justamente donde se pueden subsanar metodológicamente y con el respecto al debido proceso, los errores que hayan podido cometer los jurados en las mesas. Los escrutinios se calcula terminarán el próximo sábado hacia el mediodía. ¿Y qué está pasando en Cali y en Colombia? En 90 al Día se lo contamos. El Departamento Administrativo de Hacienda hizo un llamado a los escaleños para que no se dejen engañar, pues personas inescrupulosas están ofreciendo realizar trámites que modifiquen el avalúo catastral. Aseguraron que actualmente no se adelanta ningún proceso. Hoy será el lanzamiento de alumbrado navideño 2023, Cali, un sorprendente relato popular. Un recorrido por la historia de la salsa en la ciudad y que tendrá como epicentro el Boulevard del Río. La Fiscalía General de la Nación radicó un escrito de acusación en contra del excandidato presidencial, Oscar Iván Zulvaga, y a su hijo David Zulvaga Martínez, quien además fue gerente de su campaña durante las elecciones del 2014. Eso por las diferentes maniobras que habrían desplegado para ocultar los aportes que Odebrecht hizo para cubrir gasto de publicidad. Al regreso, en la elección de Eder, detrás de un hombre, siempre hay una gran mujer. Y Cali será sede de un evento donde se hablará de mercadeo social. Llega la UAO es para ti. Si tu hijo está a punto de graduarse del colegio o ya se graduó y no ha iniciado su carrera, ven este 4 de noviembre a nuestro campus y vive una experiencia junto a tu familia. Conoce más sobre la carrera que ha elegido, nuestras becas, modalidades de financiación y todas las opciones para su formación integral. Inscríbete en www.uao.edu.co slash eventos o contáctanos al 318-8000 extensión 111-90. Desarrolla un perfil altamente competitivo con la Universidad Autónoma de Occidente. Contamos con especializaciones, maestrías y doctorados en modalidad presencial, virtual y combinada. Estudia en una universidad con la acreditación de alta calidad respaldada por su excelencia académica. Somos una de las universidades más sostenibles del país y de Latinoamérica. Logra el éxito profesional y marca la diferencia en tu carrera con nuestra oferta de posgrados. Conoce toda nuestra oferta educativa escaneando el QR. Vigilada, mini educación. El futuro se transforma con los detalles del presente. Cuando nos levantamos todos los días a cumplir nuestras metas. Cuando celebramos los pasos que das para acercarte al mañana que sueñas. Cuando cuidamos lo más importante para ti, tu salud y la de tu familia. Cuando te abrimos caminos para que disfrutes lo que más deseas. Cuando te ayudamos a cultivar tu mente y tu espíritu. Cuando te llenamos de momentos que no regresan. En CONFANDI estamos presentes transformando el futuro. ¿Escuchas? Es el latido del Parque Ambiental Corazón de Pance. Un santuario con más de un millón de metros cuadrados. Proyecto de la Alcaldía de Cali para cuidar la vida. Y la barrera que protege los recursos naturales de la expansión urbana. Alcaldía de Santiago de Cali. Puro corazón por Cali. Un latido para siempre. Trazos bajo la inspiración de un rayo. Aguas que acunan ballenas. Vientos que nos hacen invencibles. Lugares de fe que albergan promesas. Una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno sigan tanto. Quédate en el valle. Lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. ¿Quieres estar a la vanguardia en la industria audiovisual? En noviembre, Agéndate. Que se viene el encuentro para aprender, inspirarse y crear conexiones en la primera Agenda Académica Telepacífico. Agéndate 2023. Ingresa a www.telepacifico.com slash agéndate 2023. Conoce nuestros invitados, la programación, reserva tu lugar y prepárate para ser parte de la evolución de la industria audiovisual. Entrada libre. Cupos limitado. Agenda Académica Telepacífico 2023. Abierto a las ideas. Industria en movimiento. Inscríbete ya. ¡Gracias! 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 Millones de mujeres se quedan sin tiempo para ellas porque dedican casi ocho horas al día a hacer trabajos de cuidado en el hogar sin pago. Cambiemos los tiempos. Puro corazón por Cali, un latido para siempre. ¡Gracias! 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 Son las propuestas que hace Propacífico Alejandro Eder, nuevo alcalde de Cali. Los caleños necesitan poder transitar tranquilos por su ciudad, también la movilidad es fundamental, recuperar el mío, pero también trabajar en ese tren de cercanías que es el gran sueño de todos los que habitamos esta área metropolitana o ciudad o región. Igualmente, y no menos importante es la educación, educación de calidad para los niños, pero también para la educación técnica y superior que sea pertinente, porque los jóvenes necesitan y exigen empleabilidad, también apoyo para sus emprendimientos. En el caso del Valle del Cauca, la directora de Propacífico propuso trabajar de la mano en temas de competitividad, mejorar infraestructura de vías en el departamento y recuperar la seguridad de algunas de las zonas más complejas de la región. El Valle del Cauca, unos días son Jamundí, otros días son Tuluá, Buenaventura, el mismo Cali. Y por eso, la gobernadora tiene que enfocarse en los temas de seguridad, hablar con el gobierno nacional, mayor pie de fuerza, pero también articulación, no solamente en el Valle del Cauca, sino también con los municipios y departamentos vecinos. También es fundamental seguir trabajando en sus grandes proyectos regionales, como el tragado de Buenaventura, la doble calzada Buga Buenaventura, terminar la que ya está concesionada. Una de las 18 de la tarde y hoy se realizará el Banquete de los Sueños, una cena en beneficio de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad. La Fundación Chiquitines te invita el día de hoy al Banquete de los Sueños, evento que se realizará en el Club Campestre a las 6 y media de la tarde. Es la oportunidad que tenemos todos como sociedad de apoyar a esos niños y a esas niñas para que puedan vivir sus sueños hacia adelante. Es importante resaltar que la Fundación Chiquitines lleva más de 40 años acogiendo a 100 niños entre los 0 y 8 años de edad que han vivido situaciones adversas en su vida. Acá los acogemos temporalmente y lo que buscamos es que recuperen la confianza en los adultos y que vuelvan a sentirse dignos de ser amados para que pueda restablecerse su principal derecho, que es el derecho a vivir en una familia. En este banquete podrán participar, entender y sentir lo que hace la Fundación. Lo que van a hacer es concretar la posibilidad de construir una mejor Colombia para esos chiquitos, una Colombia amorosa, protectora y cuidadora para ellos. Y hoy comienza en Cali la Conferencia Mundial de Mercadeo Social en donde caleños y extranjeros tendrán la posibilidad de fortalecer nuevas habilidades en prácticas de marketing social. La Conferencia Mundial de Mercadeo Social llega por primera vez a Latinoamérica, siendo Cali la ciudad sede para su octava edición. El evento abordará problemas reales de salud, ambientales y sociales para proponer soluciones eficaces a estas problemáticas. El compromiso que tenemos como ciudad para el desarrollo de nuestras comunidades, para aportarle al cambio y es también el resultado de los diferentes movimientos que hemos visto en la sociedad en los últimos años, pidiendo un poco más atención a estos temas. Las conferencias irán desde hoy hasta el viernes 3 de noviembre y se espera que caleños, colombianos y extranjeros participen en esta edición. Una ciudad que le aporta al cambio social. Esto no se había visto en América Latina y es darle como el banderazo a Cali como una de las pioneras en este campo. El evento va direccionado para aquellos que trabajan o lideran proyectos sociales con el fin de compartir experiencia, generar redes y discutir sobre intervenciones positivas, cambios de comportamiento y el bien social. Y mire, mujeres empresarias fueron agrupadas en Jamundí en un encuentro de vecinas realizado para exaltar su trabajo. Por primera vez en Jamundí, un encuentro de vecinas, Movimiento Violeta, el cual agrupó a más de 50 mujeres empresarias y emprendedoras de la región. Descubrir quiénes somos la mujer triple C, cuál es esa mujer triple C, la que conecta, la que comparte y la que contribuye a generar toda esta economía que estamos viviendo el día de hoy. Este evento tuvo el propósito que entre todas estas mujeres empresarias afianzaran lazos comunitarios. Hacer una red de apoyo acá en nuestro municipio, donde nos conozcamos, donde sepamos qué hace cada una, nos apoyemos en la parte comercial, también en la parte de sororidad como mujeres. Eso es lo más importante para nosotros, que también lo movemos por medio de una ola feminista en nuestro emprendimiento. Estas mujeres quieren dejar una huella en el mundo empresarial, demostrando por medio de sus habilidades lo capaces que son, para así iniciar un proyecto y hacerlo perdurar en el tiempo. Al regreso. 120 equipos de fútbol de Sudamérica están en Cali para el torneo de Las Américas. Bolsos que no deben faltar en el Clóset S y otros temas en Las Carolinas. Esta es Lebrija, Colantander. Región de montañas y hermosos pueblos que guardan historia, cultura y gastronomía santandereana. Hogar de gente pujante, alegre y de brazos abiertos a sus visitantes. Siente el sonido de las aves y descubre la capital de la piña. Colombia, potencia de la vida. Invitan Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. FONTUR, el municipio de Lebrija y la provincia metropolitana de Santander. ¿Escuchas? Es el latido del Parque Ambiental Corazón de Pance, un santuario con más de un millón de metros cuadrados. Proyecto de la Alcaldía de Cali para cuidar la vida y la barrera que protege los recursos naturales de la expansión urbana. Alcaldía de Santiago de Cali, puro corazón por Cali, un latido para siempre. Esa forma tan auténtica de hacer que las cosas pasen. De vibrar al ritmo de lo que te apasiona para transformar tu entorno. El mundo entero. Y donde el éxito empiece desde el primer momento en que inicias tu aventura. Merece de un espacio donde los momentos memorables sean lo más importante. Para esa autenticidad que tienes en niveles tan guau, te mereces una una. Tan guau como vos. Universidad Autónoma de Occidente, 50 años. De lo alto se renueva el gigante que cuida de Cali. Proyecto Integral Cristo Rey. Más de dos kilómetros de pasarelas elevadas, tres plazoletas y ocho miradores. Un espacio para la contemplación, el deporte, el encuentro y la protección de la naturaleza. Alcaldía de Cali, puro corazón por Cali. Un latido para siempre. El futuro se transforma con los detalles del presente. Cuando nos levantamos todos los días a cumplir nuestras metas. Cuando celebramos los pasos que das para acercarte al mañana que sueñas. Cuando cuidamos lo más importante para ti, tu salud y la de tu familia. Cuando te abrimos caminos para que disfrutes lo que más deseas. Cuando te ayudamos a cultivar tu mente y tu espíritu. Cuando te llenamos de momentos que no regresan. En Confani, estamos presentes transformando el futuro. Listos para una celebración llena de encanto. Disfruta de increíbles premios en el aniversario Santa Rita y los huevos encantados. Pidote de domicilio a 317-635-1226. Encuéntranos en puntos de venta, tiendas y supermercados. Bienvenidos a la información deportiva. Mañana comenzará la edición 21 del torneo Las Américas. Que reúne 120 equipos categorías juveniles. A las 6 de la tarde en el estadio Pascual Guerrero. Será la inauguración mañana donde estaremos tomándonos un delicioso café águila roja. Para ver los nuevos talentos. En tres categorías se jugará el torneo Las Américas. Que amplía su premiación a copas internacionales. Y tenemos este año una disposición para los subcampeones. De ir a España. La categoría sub-15 el campeón va para Italia. Y puede ir a España. La categoría sub-15 el campeón va para Suecia. O puede ir a España. Y la categoría sub-19 va a Brasil. O puede ir a España. 120 clubes de cinco países jugarán el torneo. Que atrae a empresarios del mundo. Tenemos 41 veedores internacionales. Estamos hablando de los que no son nacionales. Tres empresas de scouting. Dos españolas y una argentina. Por las restricciones de FIFA. Dos selecciones de Rusia. No pudieron jugar el prestigioso torneo. Los rusos se enteraron de un torneo como así. Porque se estaban buscando. Y en la comió les contaron que hay un torneo en Sudamérica. Que se llama el torneo de las Américas. Creo que no tenemos otro en Sudamérica así como lo tenemos nosotros. Mañana en el estadio Pascual Guerrero será la inauguración de la edición 21 del torneo Las Américas. En la Liga Profesional de Futsal. El León de Cali visitará Sabaneros este viernes. En el primer juego de la semifinal. El equipo caleño viaja mañana a Cincelejo. Y esta nota es con el patrocinio de Brilla. Cámbiale la pinta a tu casa. Con Brilla hazlo realidad. Financia lo que siempre has querido para tu hogar. Es fácil, rápido y alcanzable. Ingresa a Brilla.com.co El equipo caleño llega con nueve victorias consecutivas en la Liga al Juego contra los de Cincelejo. Tenemos jugadores que han participado en mundiales. Jugadores que están muy jóvenes y que apenas vienen de la selección Valle. Entonces se ha hecho una compenetración de experiencia y de juventud. León, primer campeón de la Liga de Futsal en 2011, buscará clasificar a su quinta semifinal. Paso a paso, como dice el profesor, dando pequeños pasitos para llegar al objetivo que es la gran final y pensar en un futuro para clasificar a los libertadores. Darle una final a esta ciudad que hace mucho tiempo no la vive. Y si es la voluntad de Dios, ganarla, pero con los argumentos que siempre proponemos. Este viernes en Cincelejo y el 11 de noviembre en Cali, León y Sabaneros definirán la llave de cuartos de final. En el torneo de ascenso, Fortaleza y Cúcuta Deportivo, con 10 puntos, lideran los cuadrangulares, faltando dos fechas. Más información en nuestro panorama deportivo. Feliz primero de noviembre. Ahora sí, sabe a Rondevinola. Feliz tarde. Para la final de la Copa Libertadores, que será este sábado, ya hay más de 50 mil hinchas de Boca Juniors en Río de Janeiro. El equipo Ceneice viaja hoy para definir el título ante Fluminense en el Maracaná. Deportivo Cali se concentró en Tunja para realizar una adaptación previa al juego con Boyacachicó. El técnico de la pava llevó 22 jugadores. Como novedad, está el regreso de Germán Mera. El Team Cali reforzó su plantilla con el puertorriqueño Guillermo Díaz para enfrentar a cafeteros en la semifinal. Cafeteros, sé que es un equipo muy bueno, pues llegaron hasta acá, son peligrosos, tienen buenas armas, así que nada, es prepararnos y estar listos para el jueves. Hoy en los Juegos Panamericanos estarán en la final de los 400 metros planos, Anthony Zambrano y el Valle Caucano Alejandro Perlaza. Colombia sigue quinta en el medallero con 15 preciadas de oro. Gracias a Carlos Plaza por la información deportiva. En otros temas, los bolsos como accesorio clave para toda mujer, los probióticos como una importante fuente de beneficios para la salud humana y otros temas con Las Carolinas. Hola, bienvenidos. Estamos en Las Carolinas en 90 Minutos y hoy empezamos con moda, lo que más nos gusta, Carol y a mí. Y les tenemos un tema buenísimo que son los bolsos. O sea, los bolsos son un universo indescriptible. Usted mete la mano y no sabe qué va a sacar. Nosotros les tenemos las mejores tendencias en cuanto a bolsos para que vean la nota. El bolso tote es un infaltable en el clóset de toda mujer, pues su diseño espacioso y versátil hacen de este accesorio el compañero ideal para el día a día. Contar con un bolso de mano es imprescindible. Es el toque perfecto para ocasiones especiales o eventos formales. Si buscas practicidad, comodidad y libertad de movimiento, el bolso crossbody es tu mejor aliado. Por último, el bolso de hombro es una opción atemporal, clásica y versátil. Y en nuestra nota de salud tenemos a los probióticos, que es lo que están marcando tendencia en cuanto a cuidados de salud se refieren. Los probióticos los podemos encontrar en muchísimas cosas en este momento. No solamente alimentos como el yogur o la camucha que a Carlos a mí nos encanta, sino en muchísimos suplementos. Veamos la nota. Algunos de los beneficios más importantes que aportan los probióticos son Mejoran la digestión al descomponer los alimentos y las fibras que no se pueden digerir completamente en el intestino delgado. Aumentan la absorción de nutrientes. Refuerzan el sistema inmunológico al estimular la producción de células inmunitarias y la producción de anticuerpos. Y favorecen la reducción de la inflamación en el cuerpo al reducir la producción de ciertas citoquinas inflamatorias. Bueno y en la nota de belleza les vamos a hablar de nada más y nada menos que la celulitis, cosa que nos preocupa a todas las mujeres. Uy sí, la celulitis de verdad que le tenemos bastante miedo y nosotros les vamos a mostrar unos procedimientos para atacarla de raíz. Vamos a ver la nota. Estos son tres tratamientos recomendados para reducir la celulitis. La radiofrecuencia, la cual consiste en calentar profundamente las capas de la piel, estimulando el drenaje linfático, ayudando a eliminar los líquidos retenidos y las toxinas acumuladas. La carboxiterapia, para la cual se inyecta CO2 por medio de pequeñas infiltraciones. Esto ayuda a destruir la grasa localizada y a expulsar las toxinas acumuladas. Por último, está el procedimiento celulintegral, el cual es un avanzado sistema de succión y masaje que drena efectivamente el exceso de líquidos y toxinas retenidos. Y hasta aquí nuestra edición central del noticiero 90 minutos. Siga la ampliación de esta y nuevas noticias en www.90minutos.co y en nuestras redes sociales. Los invitamos a conectarse mañana a las 8 de la mañana con 90 minutos a primera hora. Feliz tarde para todos. Chao. Feliz tarde para todos.